de Nicaragua. Ingresa el presidente de la república y jefe supremo del ejército de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra y honorables miembros de la presidencia del acto. Con un Daniel Ortega que en poco tiempo cumplirá 80 años y una Rosario Murillo que arronda los 72 años, esta desgastada pareja de dictadores se ha dedicado durante todo este año 2022 a entrenar con más fuerza al menos a cinco de sus hijos para que empiecen a agarrarle sabor al poder. Durante todo el año la vice dictadora Rosario Murillo les asignó roles más protagónicos a sus hijos Laureano, Camila, Rafael, Daniel Edmundo, Juan Carlos y Luciana al momento de entablar relaciones diplomáticas ante las dictaduras de China y Rusia. Y hoy conjuntamente celebramos este 78 aniversario de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. La amistad, la hermandad entre Nicaragua y Rusia es inquebrantable. Durante una ceremonia para celebrar los 78 años de amistad entre Rusia y Nicaragua, organizada por la Embajada de la Federación Rusia de Nicaragua, estuvieron presentes en representación de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, cinco de sus hijos, quienes fueron presentados ante los asistentes con sus respectivos cargos. A la fiesta diplomática llegó Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional. Daniel Edmundo Ortega Murillo en representación del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Camila Ortega Murillo, de la Comisión de Economía Creativa y Naranja. Rafael Ortega Murillo, quien funge como asesor de Ortega. Y Luciana Ortega, esta última no se sabe exactamente qué rol le han asignado en toda esta trama de nepotismo. Y nosotros reiteramos nuestro firme compromiso de continuar trabajando de la mano con la Federación de Rusia en proyectos que beneficien al pueblo nicaragüense, que unen más al pueblo ruso con el pueblo nicaragüense y que fortalece la presencia de Rusia en Nicaragua y en Centroamérica. Según el analista Francisco Romero, el hecho de que la pareja de dictadores ponga a sus hijos a aparecer en público más seguido, firmando convenios, acuerdos de cooperación entre otras funciones estatales y diplomáticas. Con eso están enviando un mensaje tanto a las dictaduras y regímenes dictatoriales de Rusia y China de que ejercen un poder familiar. Un mensaje que es extensivo a los demás poderes del Estado, como el poder electoral, el poder judicial, el parlamentario y hasta el poder militar. Los grandes ausentes de los eventos diplomáticos siempre son Daniel y Rosario, aunque esta vez se notó también la ausencia de Juan Carlos Ortega Murillo, a quien desde hace varios años sus padres le regalaron la dirección del Canal 8 de Televisión.